Representantes del Ministerio de Salud y la Unidad de Normalización y Control de la Dirección de Productos de Consumo Humano señalaron inconsistencias en el expediente de ley del manejo de alimentos no vencidos. El proyecto pretende evitar el despilfaro de alimentos que están por vencerse, sin embargo no cuentan con algunas delimitaciones básicas. Alejandra Acuña Navarro, viceministra de Salud, y Jennifer Lía Alvarado, jefa de la Unidad de Normalización y Control de la Dirección de Productos de Consumo Humano, ofrecieron su postura al respecto. A partir de que el proyecto de ley para manejo responsable de alimentos no vendidos, habla en sus considerandos no vendidos y vencidos. Entonces, ya desde el punto de vista de este requerimiento para efectos nuestros de salud pública está causando un riesgo a la salud de la población. Para efectos del Ministerio de Salud, este es un proyecto que en este momento no tendría el aval de parte nuestra por el riesgo a la salud pública, tal y como está planteado en este momento el mismo. Este proyecto de ley no está claro a qué tipo de productos se refiere, porque si un producto es no vencido y no vendido, pues es lo que está en el anaquel de un supermercado y es lo que la gente va a comprar. Entonces posiblemente se va a asociar a alguna donación voluntaria que un supermercado o un almacén o un importador quiera hacer. Pero básicamente es eso. Todas las fechas que nosotros ponemos en nuestros productos son fechas de vencimiento. Diputados también se refirieron al tema. Y lo que está pasando un poco es que muchas empresas tienen que tomar esos alimentos que no están vencidos, ¿verdad? Y por prácticas y demás deciden destruir o deben destruir estos alimentos. Entonces lo que se le quiere dar es un uso a esos alimentos a formalizar tal vez lo que ya de por sí existe, que es la práctica que se hace a través de estas organizaciones que acabo de mencionar, ¿verdad? Creo que el espíritu anda más bien en formalizar lo que ya de por sí existe y de alguna manera entonces que las empresas puedan tener alguna seguridad que esta práctica que están haciendo de muy buena fe pueda estar pues debidamente tipificada en una ley y debidamente tipificada en un reglamento de tal manera que no vayan a correr riesgos. El proyecto se encuentra en trámite en la Comisión de Asuntos Sociales.